Vamos a comenzar, tenemos que comenzar, como ya es costumbre, con el apoyo musical de todos los que ya tienen intención de bailar. Esa canción se la dedico para todos ustedes, para toda la gente que hoy, en esta ocasión ya se encuentra lista para bailar. Levanten la mano los que ya están listos para bailar, por favor. Baja, para. Vamos a pedirle, por favor, a todos ustedes, a partir de ahorita, vamos a bailar, pero no queremos que nadie se suba, por favor. Se me hace, eh, favore, el staff técnico de Sonido Mundo, vamos a cuidar, que, pues no, se suba, por favor, aquí al escenario, ok, ok, gracias. Vamos a comenzar, el tema se llama, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Súbele papi! Asapan a todas las tramas de entraño, el Sebastiana, el Cuero y el Tío, 100% sonido de honor. Ya llegó la gama de la Colonia Benzin, Colonia Nava. ¡Súbele papi! ¡Súbele papi! ¡Los Rayles de la Salsa! Ya llegaron los originales, fríos del sabor. La gente de Ciudad Mesa, siempre con un sonido. Estamos iniciando hoy. ¡Se llama la actriz de Cedida! Un saludo para Crisadito Morachino Sulever. Viene directamente desde Isla Huaca, México. La banda de los chicos locos de Isla Huaca. ¡Súbele, parejita! Toda la banda de Monal y Zapalapa. La gente de la Colombia Tránsito. Aza para Chilacas y Locos. El Angelitros. El Damper. Un saludo para los Gavos, Junior. El Angelitros de Zapalota. ¡Se llama la actriz de Cedida! ¡Vámonos a bailar esta noche para hacer eso! ¡Súbele, parejita! ¡Ya llegaron los Chimomos! ¡Ya llegaron los Chimomos! Directamente desde Chimón, Guajal, 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 Monal. Esa noche con su herida, Monal. ¡Se huele, se huele! ¡Que llore la guitarra! ¡Se llama la actriz de Cedida! ¡Esa noche con su herida, Monal! ¡No, no, no, no! ¡Estamos iniciando, señores! ¡Una noche inolvidable! ¡Ya llegó Benito de Aradón! ¡Allá en la carpa naranja! ¡Por los Azulitos de Tollo nos tomamos en Cedida! ¡¿Dónde andas, Benito? ¡Andas en el mole, Benito! ¡Estamos iniciando hoy! ¡Azapan los Chimiturcos del kilómetro 28! ¡Ahí va! ¡Para el S Chorejas! ¡Súmele, papá! ¡Estamos iniciando hoy! ¡Oye! ¡Esa noche con su herida, compa! ¡Esa noche con su herida, compa! Brennan Hart ¿Dónde está la Televán América? Bueno, emociones que nada, en esta ocasión maravillosa, gracias a toda la gente que nos está acompañando, poco a poco vamos a tener algo realmente impresionante para todos ustedes. Y dice que levanten las dos manos. ¡B! ¡B! ¡Just as easy as! ¡1, 2, 3! ¡B! ¡B! ¡Just as easy as! ¡1, 2, 3! haciéndose lo imposible por cumplir el compromiso que tenemos en esta noche con ustedes y qué gusto nos da que pues apenas iniciamos y esto ya se está poniendo hasta el gorro la gente está avisando a través de las redes sociales que esto ya se puso de a peso el kilo nosotros venimos calzaditos ayer estuvimos por allá por la ciudad de Greenville sí señor y bueno pues hoy agradezco de antemano a toda la banda que en esta ocasión está siguiendo la huella a través de nuestras redes sociales voy a saludar a la familia Zungi Garreyes y los gallos dice de la quinta un saludo especial el staff técnico como se quedó de vacaciones anda todo apendejado la neta se me hace que le jalaran mucho pinche pescuezo al gancho los cabrones porque la neta así como que quieren y como que no la máquina como que se echa a andar y como que no vamos a bailar esta noche maravillosa para todo el público que hoy en esta ocasión está en su